El día de hoy vamos a entrar a la clase de comunicación. Y en la clase de comunicación vamos a conocer algo muy importante cuando nosotros escribimos una narración. Todas las narraciones o todo escrito que nosotros hagamos siempre tiene tres etapas, tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Dice, de acuerdo al momento en que sucede nuestra narración o el hecho que vamos a escribir, hay una parte que es la primera, hay una parte que es luego, o sea, después de haber escrito lo primero, viene luego, y una parte que es el final. Entonces hoy día vamos a conocer cómo ordenar una secuencia de una narración. Vamos a ver cómo podemos hablar algo o cómo podemos escribir algo, me refiero a una narración, teniendo una secuencia. Porque no podemos hablar salteado. Un ejemplo, vamos a suponer que yo les digo, mañana traen papel, mi mamá fue al mercado a comprar fruta y ya regresó mi abuelita, mis zapatos están rotos. Ustedes dirían, ¿qué le pasó a la misma idea? ¿Qué está hablando? No entendemos nada. Primero dice que traigamos papel, luego dice que su mamá se fue a comprar fruta, luego dice que su abuelita no sé qué cosa. No entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente yo he narrado o he escrito algo en desorden. Entonces, para escribir o narrar una, para escribir o hablar una narración, tenemos que tener un orden. Como todo tiene, ay, deje de jugar, mi amor, y escuche la clase. Como todo tiene orden en la vida. Todo tiene orden. El orden que tienes que tener ahorita es escuchar tu clase. Tener tus cinco sentidos bien puestos en la clase, porque nuestra atención selecta, que es especial del segundo grado, tenemos que ponerla a trabajar, ¿no? Entonces, tengo que tener un orden. Yo he puesto por aquí, yo he escrito un ejemplo, y yo les voy a decir. A ver, escuchen bien, porque aquí voy a ver quién está atento y quién no está atento. Escuchen bien. Hoy estamos trabajando el curso de comunicación. Aprenderemos que las narraciones tienen una secuencia. Para así aplicarlas cuando escribimos un texto. A ver, voy a tirar una pregunta ahí al aire y yo quiero que alguno de ustedes con nuestro amigo Chimuelo me pueda dar la respuesta. A Chimuelo no lo levanten antes de tener la respuesta, porque luego yo voy a darle la palabra y usted dice, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? No, piense primero. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir. Hoy estamos trabajando el curso de comunicación. Aprenderemos que las narraciones tienen una secuencia. para así aplicarlas cuando escribimos un texto. ¿Quién me puede decir si lo que yo acabo de leer está en orden o está en desorden? A ver, Abby, ¿lo que yo he leído está en orden o está en desorden? Está en orden. Está en orden. Abby, ¿y por qué crees que está en orden? A ver, ¿por qué crees que está en orden? Porque las palabras están ordenadas y no están desordenadas. Ya, muy bien. ¿Por qué está en orden, chicos? ¿Saben por qué está en orden? Porque nuestras ideas las estamos escribiendo, las estamos plasmando de acuerdo a algo que es contundente a lo que tú vas a hacer. Vamos a suponer, voy a volver a leer y voy a volver a preguntar. Aprenderemos que las narraciones tienen una secuencia. Hoy estamos trabajando el curso de comunicación para así aplicar cuando escribimos un texto. A ver, le voy a preguntar a Boris. Boris, ¿de acuerdo a lo que yo he leído primero? ¿Está en orden o está en desorden lo que yo acabo de expresar? Orden. ¿En orden? Desorden, desorden. Desorden, ¿no? Porque si tenemos que poner primeramente, primero iría, hoy, hoy, hoy estamos, estamos todos trabajando el curso de comunicación. Es lo primero que estamos haciendo. hoy día estamos trabajando el curso de comunicación. Lo primero. ¿Qué seguiría después? Luego dice, luego, aprenderemos. O sea, hoy día estamos trabajando y luego aprenderemos que las narraciones tienen una secuencia. Estamos yendo en orden. Primero estamos trabajando el curso, luego estamos aprendiendo del curso, y por último, dice al final, para así aplicar cuando escribimos un texto. O sea, el orden sería, primero trabajamos el curso, luego, aprendemos del curso, y por último, aplicamos el curso de comunicación. Se dan cuenta que hay un orden en lo que estamos trabajando, porque lo correcto es que cada vez que escribimos un texto, escribamos en orden. ¿Quién ha visto? ¿Quién me puede decir levantando su paleta? ¿Quién ha visto por ahí de repente el papá, la mamá, el abuelito, el bisabuelo, el tatarabuelo, no sé, le hizo ver a usted una película de Cantinflas? A ver, ¿Quién conoce a Cantinflas? He dicho sin abrir el micrófono. ¿Quién ha visto una película de Cantinflas? Mía, vos, muy bien, ¿Quién más? ¿Quién más ha visto una película de Alexandro? Muy bien, ¿Quién más? Por favor, no trabajen el chat, por favor, vuelvo a repetir, por favor, no me utilicen para nada el chat, no quiero mencionar nombres, ¿Quién lo está haciendo? Apague ahorita ese chat que está prendido, gracias. Entonces, el que ha visto una película de Cantinflas, me ha dado cuenta que Cantinflas es una persona que habla las cosas como sea, ¿no? Ese es su, digamos, es su presentación como personaje. Pues, hombre, que yo dije que mañana vamos a ir a comprar un kilo de arroz en la tienda de la esquina, el vecino estaba esperando, porque, bueno, tal vez dije que así sea o no sea, Cantinflas habla así. Por eso es que hay una narradora de televisión, dejamos un ratito tranquilo la paleta y escuchen, hay una narradora de televisión que algunos medios le dicen, ¡ay! Habla Cantinfladas. ¿A quién le dicen que habla Cantinfladas en nuestra televisión? Es una señora que ha tenido programas de televisión y la señora Magali la fastidiaba diciendo, ¡ay! Y habla sus Cantinfladas. ¿Quién se acuerda o quién la ha visto? A ver, ¿quién levanta la paleta? A ver, Abby, ¿quién es? ¿Qué conductora es? Gisela Balcarcel. Muy bien. A la señora Gisela Balcarcel, la señora Magali la fastidiaba, ¿no? Ella habla Cantinfladas. ¿Y por qué? Porque no tenía un orden para poder expresar algo que ella estaba narrando, que estaba diciendo, ¿no? Entonces, es muy importante tener un orden en nuestras narraciones, es muy importante tener un orden cuando escribimos un texto. Y ahora lo vamos a desarrollar. Vas a abrir la página 90 de tu libro de comunicación. Página 90. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar la página 90. Y dice así. A ver, todos, dígame, Mía. Que Valentín está levantando la paleta y no le respondes. Valentina, dígame, Valentina. Que Mía me ha estado hablando en el chat diciéndome Ale, vale, va, que vale. Ya. Mía querida, por favor, no estén usando el chat, ya, no estén usando el chat, por favor, ya. son cositas que pasan que a veces de repente sin querer por ahí nos olvidamos de alguna norma, pero es bueno también recordarnos, ya. Muy bien, Mía, siéntese a trabajar, mi amor. Muy bien, vamos a empezar a trabajar. algo. Así no, Javier, tiene que levantar la paleta. Yo no voy a responder al que hable con la paleta, yo le voy a responder. Dígame, Javier, rapidito. Miss, en la, en la noventa dice vamos a ordenar una secuencia. Debe ser en el cien porque dice palabras que nombran. no, empezamos con la página noventa. Página noventa es ordenar una secuencia. El día de hoy, a ver, a ver, a ver, perdón, Javier, perdón, Javier, creo que, creo que yo he cometido un error, a ver, voy a ver, creo que acabo de cometer un error, a ver, dice jueves, vamos a ordenar una secuencia, palabras que nombran es a las doce, o sea, sí estoy bien yo. Muy bien, entonces seguimos. En la página noventa dice vamos a ordenar una secuencia y sería una secuencia, a ver, Tanira, sería una secuencia de números o de palabras? De palabras, sí. Muy bien, amiga Tanira, es una secuencia de palabras. Lo que vamos a ordenar hoy día son secuencias de palabras, secuencia de una narración. Entonces dice, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Pomposo. Yo le voy a poner como nombre al osito Pomposo. Mía, mi amor, creo que tu camarita se ha congelado, mi reina, a ver, para que trabajes, para trabajar todos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, nuestro amigo Pomposo nos está diciendo lo siguiente, vamos a ver qué nos dice Pomposo. Pomposo nos dice, los hechos que ocurren en las narraciones siguen una secuencia de acuerdo con el momento en que suceden. ¿Y cuáles son esas secuencias? Primero, luego y al final. Entonces dice, lee la siguiente historia, luego pega las escenas de la página R1 según corresponda. Muy bien, vayan chicos a buscar en la página R1 las figuritas y luego yo le voy a preguntar a usted qué cosa pegó. Empiece a pegar, rápidamente empiece a pegar. Dígame, Javier. Miss, yo ya hice las dos páginas, ya hice la primera página. Ya, pero ese tema yo no lo había tocado todavía, por eso lo dejé para trabajarlo todos juntos. No mandé a trabajar todavía esas páginas, mi amor, pero si ya lo hiciste entonces está bien. Vamos a a trabajarlo ahora y vamos corrigiendo si en algo nos equivocamos. ¿Ya, Javiercito? Está bien. ¿Denís? Amis, pero tú habías enviado esas páginas. Yo no las envié. No, recién las estoy enviando. Esas páginas no las mandé. Recién estoy tocando este tema. Continuamos. A ver, le voy el primer la primera el primer este cuadrado o rectángulo perdón, dice un día las frutas organizaron un paseo al campo. Le voy a preguntar a Javier qué pegó ahí. ¿Qué figura pegaste? Muéstranos. Todas las frutas paradas. Todas las frutas paradas. Muy muy bien. Todos de acuerdo, ¿verdad? Va la segunda pregunta. A ver, decidieron que el plátano sería el chofer del unibus y el melocotón el cobrador. Amiga Valentina, ¿qué figurita pegó ahí? mí, pero yo no tengo la página R1. Ah, mi amor, ya, ya, ya. El mío fue copiado. Ya, mi vida, ya. Entonces, pero si fue copiado, de repente lo puedes cortar con la tijerita. De repente no tiene... No están las páginas. En el libro no están las páginas. Ya, mi vida, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien, a ver, qué más tiene el libro aquí a mi amiga Hilary. Amiga Hilary, ¿qué pegaste en la segunda? Pegué en la segunda cuando el plátano está pensando el conductor y el melocotón acá está pensando de un dinero. Muy bien, Hilary. Vamos a la tercera fase. Dice, el día del paseo las frutas llegaron temprano con sus mochilas y mocheras. Amira, ¿qué pegaste? ¿Qué figuritas has pegado? Descríbela. Cuando las frutas se están subiendo al autobús. Muy bien, ya las frutas se están subiendo al autobús. Muy bien, va, voy a leer. cuando ya estaban todas las frutas sentadas, el plátano arrancó el ómnibus. Tanira, ¿qué figurita pegaste? Descríbela. Donde el plátano está conduciendo. Muy bien, ya el amigo plátano ya está manejando el ómnibus, ¿verdad? Continúo, continúo. En eso, la manzana vio por la ventana que venía corriendo la cereza. Mateo, ¿qué figurita pegaste? Descríbela. ¿Mateo? ¿Me escucha Mateo? Describe la figurita, a ver. ¿Mateo? Quítate, levanta tu micrófono. Mateo, parece que Mateo no me escucha. Entonces, le pregunto a Luciana. Luciana, ¿qué figura has pegado? Descríbela. ¿Qué figura ¿Qué figura ha pegado? ¿Luciana? No le escucho a Lucianita. No te escucho, mi amor. A ver, creo que hay ahí problemitas con el micrófono. Entonces, le pregunto a mi amiga mía, amiga mía, ¿qué figura ha pegado? Descríbala. ¿En el segundo o en el tercero? Ya estoy en el quinto. Ya. He escrito... No, tenías que pegar una figurita, descríbela. Cuando la manzana estaba en el autibus y la cereza estaba corriendo. Muy bien, la pobre cereza, seguro por dormilona, se quedó dormida y la pobre tuvo que salir corriendo de su casa detrás del ómnibus. Pero felizmente su amiga manzana la vio, la vio. A ver, de Alexandro, dígame usted, voy a leer primero. El plátano frenó, la cereza subió, se disculpó y prometió no volver a llegar tarde. ¿Qué figurita pegó? Descríbala. ¿De Alexandro? Ay, perdón. Ay, ya, da mi micro pregado, disculpa. Este, donde el plátano estaba, ahí diciendo, suba cereza. Con la, con la fresa. Ya, muy bien. El plátano le dijo, suba cereza y felizmente llegó a subir la señorita cereza que es un poco dormilona parece, ¿no? Luego, abajo dice, cuenta la historia de una manera divertida. Utiliza las palabras primero, luego y al final. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Yo te voy a mandar en el papelote qué es lo que vas a hacer y la vas a contar tú esta historia en una forma divertida utilizando primero, luego y al final. Muy bien. Dígame, Daniela. esta figura es primera. A ver, voy a leer. Fíjate. Un día las frutas organizaron un paseo al campo. Entonces, es esta. Donde están todas las frutas listas, ¿no? Sí. Ajá, muy bien, muy bien, ¿ya? Ahora sí, vamos a la página 91. En la página 91 dice, lee este fragmento de la fábula El comerciante y el asno. Qué bonito una fábula. ¿Quién me dice por qué se llama fábula? ¿Quién me dice? A ver, ¿por qué se llama fábula? ¿Quién me dice? A ver, vamos a ver. Tengo dos niños que están levantando la paleta, casi digo la pelota, la paleta, pero como ellos participan siempre, entonces, yo voy a, a ver, Gael, Gael, dígame usted, ¿por qué se llama o se dice fábula? Ah, sí se llama su relato. Ya, pero por qué su relato. Ya, muy bien, Gael, es un relato, pero por qué. A ver, Tanira, ¿por qué Tanira? Porque tiene moraleja. Porque tiene moraleja, muy bien, pero también hay otro punto importante. A ver, ¿quién me dice por qué? Este por qué es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene moraleja, muy bien. A ver, Denise, ¿por qué, Denise? tiene moraleja, es un relato, pero falta algo, que es lo más importante. ¿Dení? Es algo, es algo, es algo, muy bien, porque se trata de animales, pero a ver, Javier, ¿qué hacen los animales? ¿De qué era? ¿Cómo era? ¿Por qué hacen acciones? ¿Ya? Miren, chicos, se dice fábula, o se llama fábula, porque primeramente, como dijo mi amiga Tanira, tiene una moraleja. Segundo, alguien dijo, es un relato. Tercero, porque Boris dijo, tiene animales. Y Javier dijo también algo de los animales, pero en concreto, porque los animales hablan. En una fábula, tú vas a ver que los animalitos hablan. Sale de repente un perrito, y el perro no dice guau, guau, sino el perro dice, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Dependiendo de la fábula. Aparece un toro, y de repente el toro dice, me voy de paseo al campo. Se dan cuenta, que cobran vida los animales, a través de lo que hablan. Y mi pregunta es, ¿los animales hablan? No, ¿verdad? Los animales no hablan. Pero en la fábula, los animalitos, sí hablan. Por eso es que le llamamos fábula. Ahora sí, vamos a ver. Voy a leer yo, el fragmento, de esta fábula. Todos atentos. Dice, un comerciante llevó a su asno a la costa para comprar sal. El camino de regreso, al pasar por el río, el asno se tropezó y cayó. Cuando se levantó, notó que el peso de la carga era menor, porque al mojarse, parte de la sal que llevaba se disolvió en el agua. Qué interesante, ¿no? Qué bonito este fragmento, porque es parte de la fábula, no es toda la fábula. Vamos a ver. Dice, numera los hechos del uno al tres, como ocurrieron en la historia. Vamos a ver. Ahora sí, yo voy a nombrar. Amigo Mateo, por favor, ¿me está escuchando Mateo? Levanta tu micrófono, Mateo. Mateo, ¿estás con el micrófono apagado? Abre tu micrófono. Muy bien, Mateo. Mateo, en estas tres figuras que estamos mirando en el libro, ¿dónde iría el número uno? ¿en cuál de las tres? Mateo, acércate al micrófono. ¿En cuál de las tres iría el número uno, Mateito? Mateo, ¿logras descubrirlo o todavía no? ¿Dónde, Mateo? ¿Dónde iría el uno? A ver, vamos a esperar que Mateito lo descubra junto con nosotros, porque todavía no me da una respuesta. Ya, Mateito, descúbrelo junto con nosotros, hijito. Efraín, ¿sacó usted copia de las páginas? ¿Tienen que trabajarlo todavía? Efraín? No, no, muy bien, Efraín, muy bien. estoy atento en la clase. Ya, mi amor, ya, pero si yo te pregunto, ¿no tienes, podrías responderme lo que yo he preguntado? No, ¿verdad? ¿o sí? Sí. Sí, a ver, Efraín, como usted está atento, a ver, quiero que me diga, ¿dónde iría el número uno? ¿en cuál de las tres figuras? ¿Tiene las figuras, mi amor? ¿Puedes ver las figuras? ¿Puedes verlo, hijo, las figuras? ¿Las tienes? Ya, entonces vamos a esperar a que, ya la próxima semana, puedas tener tus copias para trabajar, ¿ya? Muy bien. Entonces yo le voy a preguntar a mi amigo vos, amigo vos, ¿dónde iría el número uno? ¿En cuál de las tres figuras? En, del, en, 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 en el, en el medio. Muy bien, en la figura del centro, en la figura del medio. ¿Por qué? Porque ahí vemos al comerciante, y vemos a nuestro amigo burro, miren la cara del burro, feliz, el contento, va a ir con su, con su costal encima, pero el pobre burro no sabe lo que le va a pasar, ahorita está feliz y contento, vamos a ver, qué ocurre. Ahora, le voy a preguntar a mi amiga Luciana, Luciana, ¿dónde iría el número dos? ¡Ay, mamá! Ponemos mute, Efraín, por favor, pon, cierra tu micrófono, no, Luciana, ¿dónde iría el número dos? ¿Dónde iría el número dos? Luciana, no la escucho, a ver, ¿quién le ayuda a Luciana a arreglarle su micrófono, por favor? Muéstrame el libro, muéstrame el libro y dime, ¿dónde iría el dos con tu dedo? Está muteada. ¿Dónde iría el dos con tu dedo, Lucianita? A ver, muéstrame. Más al centro, más al centro. ¿A dónde? ¡Muy bien! El número dos va donde nuestro amigo, el burro, ya cambió de cara. ¡Mírele usted la cara del burro ahora! ¡Ay, Dios mío! Está asustado, desesperado, siente que ya se va a ahogar o de repente este burrito nunca se bañó y ahora ya tiene que bañarse a la fuerza, ¿no? Muy bien. Y el número tres va a ir donde el burro está cansado, donde el burro está ahí con las orejas caídas porque el pobre burro ha salido mojado, ¿verdad? Entonces esa es la secuencia. Ahora te voy a dictar lo que vas a escribir. Te voy a dictar... Te voy a dictar mi paleta. ¿Perdón? ¿Mía? ¿Estás levantando la paleta? ¿Mía? ¿No la escucho, Mía? Responder la... Yo quería responder el segundo. Oh, Mía. Levantando el vuelo. Ya. Está bien. A ver, Mía, dígame usted dónde va el número tres. ¿En qué figura? En el primero. En la primera figura. Donde está el burro todo triste. Noto ahí que está todo mojado. El pobre burro de repente le dio gripe al pobre burrito. Ya. Muy bien. Vamos entonces ahora a responder la parte de abajo. Y en la parte de abajo dice, ahora escribe la secuencia de la historia. Primero. Donde dice primero, lápiz en la mano, borrador, y listos todos a escribir. Vamos a ver nuestra manito. Vamos a hacerla bailar con la escritura en este momento. Muy bien. Empezamos. Todo, todo este párrafo se empieza a escribir con mayúscula. Acuérdese, con mayúscula. Empiezo a dictar. ¿En el cuaderno? En el libro. El que no tiene libro lo hace en el cuaderno. Javiercito, un ratito, mi amor. ¿Ya? ¿Qué es lo que deseas, Javiercito? Mis, ¿cómo se llama? Yo, yo cuando hice eso, escribí otro. Escribí un comerciante en el primero. Un ratito, Javier, Javier, Javier. Un ratito. Lo vas corrigiendo conforme yo voy trabajando. ¿Ya? Lo vas corrigiendo conforme yo voy trabajando. Si está bien, te pones un aspa. Y si no está conforme, lo corriges. ¿Ya? Empezamos. Empiezo a escribir con mayúscula. Primero, un comerciante, escribe, un comerciante, el que no tiene libro, hágalo en el cuaderno o en una hoja. Un comerciante llevó, tildan la O, llevó, un comerciante llevó a su asno. A su asno. Un comerciante llevó a su asno a la costa. A la costa. Repito. Un comerciante llevó a su asno a la costa. Sí, ya son las once y cuarenta. Para comprar sal. Para comprar sal. Repito completo. Un comerciante llevó a su asno a la costa para comprar sal. Punto y aparte. Punto y aparte. Ahora escribe en luego. Con mayúscula. El asno. El asno. Tropezó. Acento en la O. Tropezó. En la última O. Tropezó. Tropezó. Y cayó. Acento en la O. Cayó. ¿Con dos de L en I? No. Con Y. De yate. Y cayó. A un río. Río. A un río. Acento en la I. Río. Vuelvo a repetir. Luego viene lo siguiente. El asno tropezó y cayó a un río. Punto y aparte. Al final. Voy a dictar donde dice al final. Escribe y empezamos con mayúscula. Y se seguía de tropezó. Y cayó a un río. Muy bien. Al final. Empieza a escribir. El peso de la carga. El peso de la carga. Que llevaba. Voy a escribirte la palabra llevaba. Está ahí escrito. Pero. Que llevaba. La primera es con B dentilabial y la segunda con B labial. Mis no se nota. Mis no se ve. No se nota. No se ve. No se ve. Mis no se nota. Ahorita lo voy a poner. Mis, pero yo ya lo escribí bien ahí. Le. Va. Va. Ya. Está escrito ahí arriba en el libro. Está escrito en el párrafo. Usted tiene que investigar ahí en la lectura. Sí. Igual yo ya sé cómo se escribe. Ya. El peso de la carga que llevaba el asno. El peso de la carga que llevaba el asno disminuyó. 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 También esa palabra está escrita ahí. Pero por si acaso lo voy a poner. Disminuyó. ¿Y qué sería de llevaba? El peso de la carga que llevaba el asno disminuyó. 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 se disolvió en el agua. Disminuyó. Voy a volver a repetir. Cortamos silencio. El peso de la carga que llevaba el asno disminuyó porque parte de la sal, porque parte de la sal se disolvió en el agua, punto aparte. Dígame, Valentina. Dígame, Valé. Este guía de carga que llevaba el asno. No, carno que llevaba el asno disminuyó. Disminuyó porque parte de la sal. Sí, ya se está pasando la hora. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Porque parte de la sal se disolvió en el agua. Muy bien, chicos. Hoy día, entonces, hemos aprendido, todos prestando atención, hemos aprendido que una narración tiene una secuencia para poderla escribir en orden. Porque si no, después vamos a escribir cantinfladas. O vamos a hablar cantinfladas. Entonces, como nosotros no somos cantinflas, si no somos alumnos que escriben muy bien, ya hemos aprendido que tenemos que seguir secuencias. ¿Y cuáles son? Primero, luego y al final. Esta clase de comunicación ha terminado. Voy a dejarlos para que trabajen. Bueno, ya hemos trabajado estas dos páginas y vas a trabajar en tu casa la página 92 y la página 93. Trabájalo mientras esperamos que llegue la próxima clase. Nos vemos en unos minutos. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau!